¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Bienvenidos todos a mi canal CryptoPlayCain donde estamos subiendo videos Lo que es frecuentemente de juegos NFT, de lo que son iDrogs, de proyectos de criptomonedas Que investigamos y se los traemos acá para compartirlos con ustedes Mencionarles de plano o pedirles que se puedan suscribir a lo que es mi canal Y activar lo que es la campanita para que estén pendientes de todos esos videos De todos esos juegos iDrogs, de proyectos que vamos a estar trayendo acá a lo que es el canal Y recordarles también que se puedan unir a mi canal Telegram donde estoy subiendo también algunas otras cosas Que nos subo acá al canal de Youtube, así que sin nada que decirles vamos con el video De hoy Bien amigos hoy les traigo un nuevo juego en lo que es Telegram Si bueno en realidad son dos juegos que son de la misma familia Y que se están ganando lo que es fracciones de lo que es el token de Tone E inclusive se pueden ganar lo que son montos más altos Pero vamos a explicar lo que es el juego primeramente Es un juego básicamente de farmeo donde simplemente tenemos que sembrar y cosechar Más nada Si lo único que tenemos que hacer es estar pendiente acá arriba de lo que nos pida Por ejemplo aquí nos pide algunas lo que son hortalizas Que nosotros debemos sembrar acá y nosotros simplemente vamos a sembrar lo que nos estén pidiendo acá Entonces sembramos y esperamos el tiempo de lo que se ha sembrado Si debemos lo que es llegar a lo que nos exija Por ejemplo aquí nos exige 20 de lo que supongo que es trigo 15 de lo que son estos granos Me imagino que son unos granos que están aquí 10 de este chile Entonces nosotros debemos ir sembrando Y a medida que pasa el tiempo vamos cosechando Eso nos va a estar dando lo que es monedas De lo cual nos van a servir para nosotros abrir más terreno Y nos va a estar dando también lo que es USDT en este caso Pero cuando nosotros retiramos Nos va a llegar en lo que es la moneda o la criptomoneda de Tone Así que esta es una opción que nosotros podemos hacer Tenemos también lo que es el phishing Que básicamente es pesca Y aquí nos van a estar dando lo que es como el cebo Entonces nosotros simplemente vamos en phishing Y sin hacer más nada esperamos el tiempo Tan sencillo como eso Lo que vamos a ver es un anuncio Que nos va a aparecer de vez en cuando Como este que ustedes pueden ver acá Y nos va a mostrar lo que es el tiempo acá abajo Y lo que debemos esperar el tiempo Y nos va a estar dando un monto en USDT Y un monto en monedas El monto es totalmente aleatorio Como pueden ver acá más de 2 dólares Y 1436 monedas Así que podemos seguir haciendo esto Y recaudando más monedas Y más USDT como pueden ver Esta es otra forma también De la cual nosotros podemos recolectar Dentro del juego Así que aquí lo que hacemos es cosechar entonces Y volvemos a sembrar Para llegar a la actividad que nos exige acá Si también podemos invitar a personas Si por invitar a personas Nosotros vamos a poder estar obteniendo Obteniendo algunas bonificaciones Y también vamos a poder estar retirando De acá del juego Porque lo que si debemos hacer es que debemos invitar A algunas personas Para poder hacer las respectivas O los respectivos retiros Retiros de acá del proyecto Pero yo de todas maneras Les voy a dejar en los comentarios Un grupo de spam Con el cual ustedes pueden armar un post Y este Colocar su link de referido por allí O la idea que también les doy Es que si ustedes Tienen diferentes números De teléfono Pues a cada uno le pongan un telegram Y se auto refieren Eso también lo pueden hacer Para sacar lo que es La criptomoneda de ton De acá De este proyecto Acabo de aclaimiar Lo que es esta recompensa Me dieron mil monedas Tenemos una opción también De reguardo Donde nosotros tenemos que hacer Algunos tipos de actividades Y nos van a estar dando También lo que es UST Por las actividades Que vayamos nosotros realizando Tenemos acá algunas tareas Así que nos van a estar apareciendo Y por ejemplo Mayormente son tareas sociales Que por hacerlas Nos van a estar dando también Lo que es UST Si Para retirar Es muy simple Nosotros debemos conectar Lo que es nuestra wallet De telegram De ton En este caso Y nosotros vamos a poder estar Retirando diferentes montos Podemos retirar Hasta mil UST ¿Verdad? Bueno Obviamente según el bot Pero Podemos retirar Lo que son 358 UST Pero en orden Por ejemplo Primero tenemos que retirar El 0.03 Luego el 0.1 ¿Verdad? Y así sucesivamente A mi me toca retirar Lo que es el 0.3 UST Y Este Nos va a estar llegando Lo que es a nuestra Wallet ¿Verdad? De telegram De ton Si Tenemos que obviamente Conectarla Para que nos puedan llegar Lo que es los pagos Ya yo hice un pago Que les voy a mostrar Acá para que puedan ver Que está pagando Sin ningún Tipo De problema Aquí estoy en lo que es En mi billetera de ton De acá de telegram Y pueden ver Que ya yo he hecho hoy 3 retiros He hecho 2 retiros De El primer juego De Tini Y he hecho Lo que es Un retiro De El próximo juego Que les voy a mostrar Pero aquí pueden ver Cada uno de ellos ¿Verdad? De los juegos Para que puedan ver Que ambos Están pagando Totalmente gratis Que es lo más importante Ahora si Vamos con el próximo juego Bien Acá está El próximo juego Es Un juego De puercos ¿Sí? Y aquí Es más sencillo Que el otro Ya que tenemos Algunas tareas Que debemos hacer Que son como Trabajos Que nosotros debemos Hacer acá En lo que es Este juego Simplemente le damos Click Le damos acá En comenzar Y tenemos que esperar Que pase el tiempo Para que pueda Darnos Lo que Las monedas Del juego Que son Estas que Ustedes pueden ver Acá ¿Sí? Estas monedas Se llaman PPT ¿Verdad? Y Esas monedas Cuando las Sacamos de allí Las retiramos A lo que es Nuestro Ton Nuestra Wallet de Ton Nos va a llegar Obviamente En Lo que es la criptomoneda De Ton Como ya les mostré anteriormente Así que Ya ha pasado el tiempo Aquí lo que hacemos Es recaudar Los puntos Y pueden ver Que se suman Entonces así Seguimos con los demás Trabajos La idea Hacerlos todos Y esperar Lo que es el tiempo ¿Verdad? No se pueden hacer Dos trabajos Al mismo tiempo Pero Entonces lo que vamos a hacer Es esperar el tiempo Y vamos recaudando Cada una de estas Monedas Tenemos acá también Lo que es Tareas Sociales Que nos van a estar Dando obviamente Monedas Del mismo juego Y así Vamos a ir sumando Lo que es Más Este Más monedas Y obviamente Más Criptomoneda De Ton Para lograr Retirar Acá vamos a Recaudar Estas tres Moneditas Y se ha Sumado A lo que es Mi balance Principal Simplemente Es hacer esto Y aquí también Tenemos que Invitar personas ¿Verdad? Para entonces Ir Este Desbloqueando Lo que es El retiro ¿Sí? Como les dije Pueden referirse ¿Verdad? Para obtener Este Lo que es Por lo menos Un invitado Y Les voy a dejar Igualmente Un grupo de spam Donde ustedes Pueden Hacer Spam Allí De lo que es Un link De referido Junto con Un post Bien hecho Para obtener Referidos De acá Acá Simplemente Le damos En retirar Y el mismo Proceso Que El juego Anterior Nosotros Debemos Retirar Acá Lo que es Los montos Más pequeños Primero Este Y Bueno Como vieron Anteriormente Ya Llevamos Y como vieron Anteriormente Pues Los pagos Me han llegado Sin ningún Tipo De Problema Así que Básicamente Estos son Los dos Juegos Que les quiero Traer Hoy Está pagando Gratis Sin necesidad De invertir Nada Así que Nosotros Debemos Sacarle El máximo Provecho De lo que son Estos dos Juegos Espero Que les haya gustado El video Si fue así Pues Suscríbanse Lo que es El canal Activen Lo que es La campanita Dejenme Un comentario De que les parecieron Estos dos Juegos Y si quieren Recomendarme También Un proyecto Me lo pueden Dejar En los Comentarios Así que Sin más Nada Que decirles Me despido Y nos Vemos En otro Video